ok pues aquí estamos con el 3 point hitch para un case 446 este es el 3 point hitch este es el el pistón este pistón va aquí exactamente aquí vamos a poner el celular aquí para que lo aprecien pongo esto acá esto se pone aquí aquí y aquí después esto hace esta función sí aquí solamente me está faltando soldarle en la parte inferior allá una barra similar a esta que viene aquí se la voy a soldar y aquí le voy a hacer unos hoyitos para el agarre inferior que se llaman de lower arms este es el top link le llaman para el agarre superior y de esta manera vamos a levantar y a bajar y colocárselo atrás a este case 446 que tengo aquí ya lo pinté aquí esta es la hidraulic pump y aquí va a ir el motor es un onan 16 caballos de fuerza ahí está el trato y 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